Gracias por su preferencia y más información, le comentamos que la Central Obrera Departamental mañana va a realizar una marcha en contra del paro médico de los trabajadores de la Caja Nacional de Salud. En contra del paro en la Caja Nacional, calificándolo como un atentado contra la salud, el Ejecutivo de la Central Obrera Departamental anunció una marcha para este jueves. Queremos pedirle al fiscal de distrito que una vez actúe, aquí no hay nada que estudiar, está claro, se está atentando contra la vida, se está atentando contra la salud. En todo caso, mañana estamos convocando nosotros a una marcha, nos vamos a concentrar a las 15.30 en el parque urbano, conjuntamente los compañeros Fabriles y todo el resto de los sectores, para repudiar este paro. Y bueno, y si ellos siguen con su intransigencia, que el paro sea declarado ilegal, que se les descuente, pero además de eso, que el Ministerio de Salud pueda declarar vacante los cargos y se pueda convocar a un concurso de méritos y que entren realmente médicos que tengan las ganas de trabajar, que tengan las ganas de salvar vidas, de curar enfermos. La Ejecutiva de la Confederación Nacional de Salud llegó para participar de la marcha. Responsabiliza a la Ministra de Salud de no solucionar los conflictos. La responsabilidad es de manera directa de la Ministra de Salud, siempre ha actuado de manera caprichosa y vosotros hemos sido siempre honestos como dirigentes cuando hemos tenido reuniones con el compañero presidente de manifestarle de que la Ministra hace quedar mal a la gestión de lo que es el gobierno central. Ella se encapricha en posesionar una autoridad que obviamente no conoce del sistema de salud y los compañeros de la Caja reaccionan, no solamente protestando contra eso, sino en demanda de lo que es la Caja Nacional, que vuelvo a recalcar, es un patrimonio de la clase trabajadora de todo Bolivia. Yo quiero decirle a los señores médicos que la COO de Santa Cruz, en un ampliado de forma orgánica, ha propuesto la institucionalización de los cargos, pero ellos se han hecho los sordos. Hoy sacan realmente ese tema, pero que nosotros no estamos en desacuerdo. Lo que sí queremos manifestarles es que la Caja Nacional no se va a convertir como una caja petrolera, donde los petroleros somos tratados peor que inquilinos en nuestra propia caja de nosotros. La marcha de protesta está programada para este jueves desde las 3 y media. Partirá desde el Parque Urbano hacia el Palacio de Justicia.